Horóscopo de Virgo para hoy, 12 de junio. Virgo podrá sentirse algo agobiado si tiene que tomar una difícil decisión que cambiará el rumbo de su vida profesional. Si Virgo sigue su intuición, influida por la energía de los astros, encontrará la respuesta más adecuada a lo que busca en el trabajo. Llegará hoy una propuesta interesante para este verano que aportará un crecimiento significativo para los nacidos bajo este signo del zodiaco a nivel personal, aunque no saben si aceptar por las posibilidades que hay que de que no llegue a producirse. Un pequeño revuelo en el amor propiciará problemas a Virgo con su conquista, que no pasará de ser una gran amistad. Si tiene pareja, habrá ciertas dudas que distancien a Virgo de su relación. Virgo gozará de buena salud, pero deberá evitar un tiempo los excesos de su vida social. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.